¡Oh, Mamenaen! ¡Mira! Vamos a... Este juego es de cargar pesas ¡Oh, oh, oh! ¡Espero ponernos mamados! ¿De aquí qué es? Oye, es algo de hacer oro Ya ve... Se supone que por aquí debe de estar Pomni escondida ¿Pero dónde está? ¡Ah, lo quiero contar! ¡Ay, no tengo la menor idea! ¿Ve pesas? ¿Cuadas? ¡Oh! ¡Ay, qué diablos! ¡Oh, mira, hay huevitos! ¡Click para ganar fuerza! ¡A ver! ¡A ver! ¡Si tenemos que ir al gimnasio! ¡Oh, ya tenemos las de dos kilogramos! ¡Oh, aquí vamos cambiando de pesas! ¡Ay! ¿Y aquí qué es? ¡Oh, no tengo idea! ¡Oh, es el pase como del juego! ¡Nas llaves! ¡Ay, demonios! ¿Y para qué serán las llaves? ¡Ay, es para comprar con rombos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Me ven así, no! ¿Dónde está Pomni? ¡Sí! ¿Dónde está la skin escondida? ¿Será una mascota? ¡Tal vez! ¡Será un jefe! ¡Trescientos cinco mil de fuerza! ¡A ver, mira! ¡Ahorita podemos utilizar la fuerza para dotar de éste! ¡Oh! ¡Podemos pelear contra! ¡Ves! ¡Oh! ¡Tenemos que casgar! ¡Ay! ¡Diablos! ¡Ya le estamos ganando! ¡Le estamos ganando! ¡Ay, genial! ¡Mira nada más! ¡Ay, mamá! ¡Le vamos a ganar al Ned! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me ven! ¡Ah! ¡Le hemos ganado! ¡Te ganamos, poquería Ned! ¡No! ¡Ni hagas cadas! ¡Ni hagas músculo! ¡Que te ganamos vida! ¡Quiero ver su cara! ¡Quiero ver su cara! ¡Ay! ¡Está la cochinada! ¡Ja, ja, ja, ja!